Construyendo Ciudad Bogotá Región, también impacto deportivo en Bacatá Estéreo con Maribel Córdoba, gerente de la Lotería de Cundinamarca. ¿Por qué los lunes hágase rico? Gerente, Mariana, se lo da la bienvenida. ¿Cómo me le va? Mil gracias por la invitación. Bueno, primero, todos los lunes podemos hacer ricos a los colombianos, no solamente porque podemos cambiar la vida de los colombianos con un premio mayor de 6 mil millones de pesos, sino también porque aportamos a la salud. Las Loterías de Colombia, especialmente la de Cundinamarca, aportó el año pasado 13 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil millones de pesos fueron para Cundinamarca. Es decir, que estamos haciendo una gestión bien importante de desarrollo social, de impulso para la salud. Entonces, es muy importante que todos los colombianos compren la lotería, no solamente para volverse rico y hacerse rico todos los lunes, sino también para que aportemos a la salud de los más necesitados. Porque Emilio Rayán, que es el gobernador de Cundinamarca, dice, aquí les tengo la huaca, y le ha hecho sacar la platica a los secretarios, a los diputados, a los alcaldes y demás, en las reuniones que está teniendo la provincia del departamento. Y dice, aquí les tengo la huaca. Y creo que casi entregan un premio mayor en alguno de esos municipios, gerente. Pues imagínense que nosotros tenemos una cantidad de premios. Me están saludando, entonces por eso interrumpí un poco la conversación, pero os quería agradecer el saludo aquí en Casa Colombia, el saludo que nos están dando a la Lotería de Cundinamarca. Efectivamente, nuestro gobernador, Jorge Emilio Ray, es el principal promotor de la lotería. Hacemos una difusión en todos los municipios de Cundinamarca. Y el señor gobernador, en estas giras, dice, hágase rico todos los lunes y empieza a vender la lotería. Y le dice al alcalde, alcalde, bájese de los primeros 15 mil pesitos. Y el alcalde compra la lotería y así podemos. No solamente apoyar a los colombianos en el tema de salud, sino hacemos una gestión social. Porque los recursos que recaudamos con la venta de la lotería se los damos al lotero más necesitado en la región de Cundinamarca, donde estamos vendiendo la lotería. Cuando Maribel Córdoba firma como gerente de la Lotería de Cundinamarca, ¿qué le dice el señor gobernador? Firma por la salud. Firmamos por los colombianos. Firmamos por Cundinamarca. Y firmamos porque caminemos dentro de nuestro departamento y dentro de nuestra región cundinamarqués y por supuesto por Colombia para que podamos comprometernos con los colombianos en la salud. Este es el compromiso que tienen nuestro gobernador Jorge Emilio Rey y la Lotería de Cundinamarca, comprometernos a dar más recursos a la salud de los colombianos. Hace muchos años se tenía hasta equipo de ciclismo que lo patrocinaba la Lotería de Cundinamarca y era una valla ambulante por todo el país. En un mañana se pensará de pronto con otras empresas del departamento tener un patrocinio de esta índole, así como lo tiene de pronto Aguardiente Neta. Estamos haciendo unas alianzas bien interesantes con la licorera de Cundinamarca y por supuesto, en conjunto podemos hacer el apoyo a los deportistas porque el deporte también es salud. El deporte también es salud. Listo, a mi legras se lo vale porque Cundinamarca es más que un plan, ¿no? Así es, así nos comprometemos para volver a Cundinamarca, la región más importante de Colombia. Por eso es los lunes. Nos hacemos ricos con la Lotería de Cundinamarca.